¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Como bien sabe, a mí no es que me encanta criticar, pero hoy quería traerles un vídeo un poco diferente. Les traigo algunos tatuajes que vamos a revisar, algunos tatuajes que están mal, pero también les traigo las referencias que utilizaron, o sea, las fotos de esos tatuajes que salieron mal. Perdónenme si me sienten la voz un poco rara y es que estoy con gripe, llevo algunos días así, creo que es COVID-19, bueno, creo no, es COVID-19 y estoy aprovechando este momento de encerrazón aquí. En la casa para traerles estos vídeos, desahogarnos un poco, reírnos también, no es bueno reírse de las demás personas, pero bueno, estos tatuajes sí están bastante fatales, entonces... Vamos a comenzar por uno de los más populares, uno de los que más les gusta tatuar a las personas que saben tatuar y los que no saben tatuar también. Les traje la foto de un tatuaje, no les traje la foto del guasón real de la película, porque este tatuaje me llamó mucho la atención que está muy bien hecho. Este es un tatuaje realismo a color, la verdad que genial, no tiene nada que objetar, nada que agregar. Entonces, le traigo la otra parte, parece que a alguien se le ocurrió realizar este tatuaje de aquí. Como podemos ver, es un tatuaje realismo a color, pero que le han metido bastantes líneas. Yo con el iPad que lo tengo aquí frente a mí y mi Apple Pencil me voy a ayudar para señalarles algunos errores que la verdad que están fatales. Tiene bastante problema aquí en la anatomía, miren ese ojo cómo está, Dios mío, está como así, como que obstinado de la vida. Y no sé por qué, si la cabeza termina de este lado, le hicieron un trozo de cabeza para acá. La verdad que no lo entiendo. Y por favor, no sé, que alguien me explique, o usted, señor tatuador, explíqueme qué es esto de aquí. Y espero que no sea una oreja. La verdad que el tatuaje tiene bastantes problemas de sombra. Estas sombras no se hacen así, esas sombras están demasiado, demasiado marcadas. Eso no se hace. Varios animales de la misma especie no se fijen, por favor, en la cebra que están atrás. Lo que quiero que vean es el león. Este tatuaje está espectacular. Ahora es un tatuaje realismo a grises, donde podemos ver el león con la cría debajo, cebras atrás, la sabana africana, etc. Y le han hecho en el fondo color. La verdad que genial. Este tatuaje me encanta. Tiene el color de atrás. Al ser un color vivo, realza mucho la figura adelante, creando bastante contraste. Entonces, pasemos a ver el tatuaje que han hecho. Le pongo esos tatuajes para que sea como referencia. Ese tatuaje que está bien hecho para que tengan una referencia. Porque ahora vamos a ver otro que la verdad no está tan bien. Los leones de Guayasamí. Si podemos ver los ojos, no sé qué tienen, pero no creo que estén felices ni bravos. Creo que están como asustados. Miren esa expresión facial. Creo que el tatuaje lo tienen que haber hecho así a propósito. No creo que alguien sea tan malo de haberle realizado este tatuaje a este pobre señor. Que es en todo el brazo, es una manga a grises, señor. Que está terrible. Con esto le digo que escojan bien a sus tatuadores. No pueden andar por ahí tatuándose con cualquiera, ahorrándose unos dólares. Y al final le hacen este tatuaje que no le va a gustar y le va a durar toda la vida. Aquí les traigo esta foto. Es muy común ver realmente estos indios tatuados. La verdad que se han hecho bastante popular con estos lobos y estas cosas. Mira, esta foto que usaron de referencia para este tatuaje, la verdad que no está bien. Es una foto que a mí en lo particular no me gusta. Porque el lobo inclusive que está debajo del indio tiene la mandíbula un poco virada de un lado. Pero bueno, utilizaron esa foto como referencia para realizar un tatuaje. Un consejo que le doy a los chicos que están del lado allá que son tatuadores es que cuando vayan a utilizar una foto como referencia, por favor, que sea una foto que no esté pixelada. Una foto que tenga buena calidad. Y esta imagen no tiene buena calidad, la verdad. Yo la busqué, la busqué, la busqué y no encontré una imagen buena. No es una buena referencia. Entonces vamos a pasar el tatuaje para ver cómo quedó. Aquí tenemos esta manga. Bueno, manga. Este tatuaje tiene muchos problemas. Uno, ubicación en el formato. Le han realizado el tatuaje, le han dejado mucho espacio, espacio y espacio. Eso no se ve bien para nada. Miren estas plumas sin ningún tipo de definición. Está terrible. De qué hablar, qué hablar de este lobo que está corrido para un lado y la mandíbula, como era lógico, en la foto ya estaba virada. Aquí iba a salir igualmente virada. Eso no se puede evitar. Por eso le digo que utilicen buena referencia. Y la cara del hombre. La cara del hombre está bastante mal. Se nota que el tatuador no sabe hacer sombra. Le ha hecho una raya aquí que parece un títere de este señor. La verdad que no quedó bien. Veamos esta foto de John Lennon. La verdad que el tatuaje que voy a mostrar a la continuación me causó un poco de curiosidad porque... Yo pensé que era Harry Potter. Vieron bien la foto. Le pongo bien la foto para que se puedan fijar en el tatuaje para que vean los errores que tuvo. Díganme si no se parece a Harry Potter. Se parece. Pero yo estuve investigando y sí. Es John Lennon. Aquí podemos ver estos signos que lo corroboran. Miren acá abajo también. Imagine. 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 Bueno, ya. Imagine en Drago. Este tatuaje, amigos, que tiene bastante problema en la anatomía. Miren esta nariz. Como está virada para un lado, la boca está virada. No está alineada la cara. Le han hecho la cara un poco torcida. Y como le salió la cara torcida, también le salió torcido los ojos. Miren. Los ojos están inclinados hacia abajo. De este lado. Intentaron hacer un tatuaje un tipo tradicional. Le salió el estilo tradicional a grises. Le salió el estilo a grises. Lo que no le salió fue la cara. Le quedó bastante mal ese tatuaje. Pobre de la persona que tiene que traerlo. Se confunde un poco entre Harry Potter y John Lennon. Vamos a pasar al otro. El inigualable, perdón, Clint Acewood. No sé cómo se pronuncia la verdad realmente. Pero es el de la película del bueno, el malo y el feo. Esta película de Vaquero Antigua. La verdad que se hizo bastante famosa. Este actor es súper reconocible. Si tú ves un tatuaje o ves una foto o ves un póster en donde sea. Y está mal. Tú vas a saber que es él, pero que está mal. Entonces le traía esta foto para que se fijaran que es bastante, bastante fiel al tatuaje que hicieron. Yo creo que utilizaron esta misma foto para realizar el tatuaje. Que van a ver a continuación. Y aquí lo tenemos, amigo. Tiene todo tipo de problemas. Y no hablo de que la chica tiene pecas en la espalda ni granitos. No hablo de que tiene el tatuaje bastante problema. Uno, le machacaron la piel. Está bastante inflamado. Está bastante inflamado el tatuaje. Se puede ver bastante inflamado. Bastante enrojecido. Esa boca, Dios mío, está torcida hacia un lado. La sombra, la han hecho una sombra aquí súper cortante. Que no entiendo. Las sombras no son cortantes, amigo. Las sombras son degradadas. No se puede dar negro así porque parece una raya negra. Parece que le faltara el ojo. Y este ojo está como torcido hacia abajo. Sí. Y la boca. Le ha dado como una isquemia cerebral. Y esta soga aquí amarrada. Como si lo fueran a ahorcar. Y aquí tenemos esta mano que no es proporcional a la cabeza. La cabeza es así y la mano es así. Parece que tiene s*** o algún tipo de problema en la mano. O alguna deformación que se le quedó enana. Seguimos a continuación con este muñeco que la verdad es bastante popular. Ya todo el mundo lo conoce. Es Chucky de la película de terror. Ya ustedes conocen este muñeco. Ya no hay que mostrárselo mucho. Que ya voy a mostrarles el tatuaje de una. Miren ese tatuaje, amigo. Es una mezcla entre Leatherface y Chucky. Está terrible. No sé por qué le hacen tantas líneas y los colores no están sólidos. Son colores que están sucios. Eso pasa cuando machacan mucho la piel. Machacan bastante la piel. No limpian las agujas. Tatúan colores. Le explico. Si tatúan un color. Para los clientes, para las personas que se tatúan. No son tatuadores y no entienden. Si tatúas un color fuerte. Después de haber tatuado un color claro. Y has machacado la piel. La piel está irritada. Siempre ese color claro se va a ensuciar. Absorbe un poco de ese color oscuro que estás dando luego. Primero hay que ir de los tonos más claros a los tonos más oscuros. Y si machacan la piel, como se ve en este tatuaje. Que está bastante machacado en esta zona que estoy marcando. Pasa eso. Te queda un tatuaje súper sucio. Aparte que se nota que esta persona no sabe dibujar nada. No sé. Esa nariz está rarísima. Esa boca. Todo. La sombra. Todo, todo, todo. Está fatal. El pelo. Todo, todo, todo. Ese tatuaje es un tatuaje de amputación. Es un tatuaje que necesita láser inmediatamente. Aquí vamos con el formidable y el gran guerrero Leónidas. El espartano de la película Los 300. Le traía esta foto porque creo que es la misma o casi exactamente como el tatuaje que intentaron hacer. Porque la verdad que le salió. Tú lo miras y dices. Bueno, mira, es Leónida de Los 300. Pero si te pones a ver bien, tiene bastante problema. Y lo vamos a ver a continuación. Problemas en donde miren nada más. Aquí lo tenemos. La única diferencia es que tiene el brazo abajo. No lo tiene así con la lanza. Pero mírenle la cara, amigos. Miren estos ojos. Los ojos son la ventana del alma. Los ojos expresan tu carácter. Los ojos es lo primero que miramos cuando miramos una persona. Y si tú fijas, si tú te fijas en esta persona, en este tatuaje, te vas a dar cuenta que algo anda mal. Algo le está doliendo. Pero literalmente y definitivamente no es Leónida de Los 300. Tiene muchos problemas en esos ojos, sin contar en la boca. Le han hecho una boca caricaturesca con una sombra debajo que no hace que la boca, que hace que la boca se vea bastante mal. Bueno, sin contar el resto del tatuaje, que la verdad que no tiene mucho contraste. Es un tatuaje que está recién hecho y estoy seguro que cuando cicatrice se va a perder bastante parte del tatuaje y no va a quedar muy bien. Y seguimos con esta entrega directamente de estos dibujos animados que por lo menos a mí me han causado un trauma cuando se murió Mufasa. Se llamaba Mufasa, sí. Mufasa. El papá de Simba. Yo no es que me guste mucho esta película. Pero bueno, encontré exactamente la misma imagen que utilizaron en el tatuaje que van a ver a continuación. Que tiene muchos problemas. Aquí lo tenemos. Es un tatuaje en piel morena a color. Lo que yo siempre le digo es que nunca realicen tatuajes si tienes la piel muy oscura con color y menos este colorcito de aquí que es un naranja, un rojo. No se sabe bien qué color es porque no lo saturaron mucho. Fue como que saturaron la parte del medio y dejaron todo el espacio del borde sin tatuar. Este tatuaje tiene ese problema que es enorme. El otro problema que tiene es que no lo terminaron. El otro problema que tiene es que las líneas las hicieron con mal de Parkinson y están bastante viradas. Son líneas que tienen bastantes nudos, líneas que están reventadas en muchas ocasiones. Y esto pasa cuando clavan mucho la aguja, no tienen una mano firme. Queda un poco de desconfianza trazar la línea completa. Por eso pasa esto. Y aquí dice Circle of Life. El círculo de la vida. Piensen bien amigos cuando se vayan a realizar un tatuaje. Si tienen la piel morena, por favor eviten estos tatuajes a color. Y por favor, si tienen colores claros, mejor háganselos a grises. Opten mejor por un tatuaje grise que estoy seguro que le quedaría mejor. Y si pueden, termíneselo. No se lo dejen a media porque quedan más feos todavía. Parece un tatuaje de prisión. Sin ofender. Y por último, en este video les traigo la joya. Es un personaje que a mí en lo particular me encanta. Jack Sparrow. Ya vieron el video que hice de Johnny Depp. Por ahí de los tatuajes que él tiene. Los tatuajes, las malas decisiones que él tomó y las no tan buenas. Este personaje nos encanta a muchas personas. El personaje principal de Piratas del Caribe. Yo creo que Piratas del Caribe sin él no sería nada. De hecho, había escuchado por ahí que él no iba a participar en la película. Y que ahora que sigue, no sé qué, con lo que termina el juicio. Pero bueno, esto no se trata de juicio, ni de política, ni de cine, ni de nada. Se trata de el tatuaje. Ya lo conocen, todos lo conocen. Vamos a ver el tatuaje, cómo quedó. Aquí tenemos... Perdón, perdón. No, no, no nos vamos a reír tanto. Vamos a ver. Vamos a estudiar el tatuaje. Vamos a estudiar. Aquí tenemos a Jack Sparrow y el perla negra debajo. Jack Sparrow jalándose la barba. ¿Es Jack Sparrow? No es Jack Sparrow. Porque no se parece en nada a Jack Sparrow. Sabemos que es Jack Sparrow por la posición de la mano. Si es que se le puede llamar mano a esto que tiene aquí. Y los colgantes que tiene. Porque la verdad, no se parece mucho. ¿Por qué pasa esto? Porque no saben dibujar y quieren tatuar lo que no se puede dibujar. Si no puedes dibujar algo, no lo tatúes. Es la primera regla del tatuaje. Creo que debería ser una regla universal. Este cliente, espero que le hayan regalado el tatuaje. Y espero que le regalen también el láser para que se pueda realizar un cover encima. Es un tatuaje que está bastante mal. La verdad que se ve un poco desagradable. Estas sombras que están acá abajo no van a cicatrizar para nada bien. Y este barco, que tiene estas manchas negras que son machacones, que le han dado seguro con un martillo muy duro, no van a cicatrizar bien. Es un tatuaje que me da mucha pena. La verdad, me da mucha pena. Me da mucha pena la anatomía, la uña, el pelo, los ojos. Lo que hablábamos de los ojos, los ojos es lo principal. Lo mejorcito que está tatuado es el sombrero. Y aquí empezaron a hacer como el contorno y como que le dio un poco de desconfianza. Desconfianza, perdón. Y ahí lo dejaron. Escojan bien los tatuadores, amigos, para que no tengan estos tatuajes así tan feos. Y no salgan en este top 10 de tatuajes feos. Tatuajes que no salieron bien. Tatuajes que no quisieras tener. Tatuajes que te vas a cubrir en el futuro. Déjame por favor en los comentarios si te gustó este tipo de video. La verdad que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de video. Reírme de los tatuajes. Traté de no reírme. Y traté de ser un poco más objetivo y ver los problemas que tenía. Pero a veces y en algunos casos es inevitable. Viendo principalmente la boca de este señor, Jack Sparrow, que da un poco de risa. Fíjense bien en esa boca, amigos. Y fíjense bien, por favor, en las redes sociales y en los trabajos que tienen sus tatuadores. Si se lo van a regalar, ustedes cojan. Ustedes cojan porque al final el láser estoy seguro que no te lo van a regalar. Recuerden, yo soy Jovan. Nos vemos en otro video, amigos. Chao.